En el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se presentó el libro Movimientos Multiculturales en América Latina, el cual es el resultado de un esfuerzo colectivo internacional de investigadores e instituciones que analiza los problemas del multiculturalismo que existen en América Latina, abordando casos específicos de estados como Oaxaca, Chiapas y Yucatán, y países como Ecuador y Bolivia. En el acto, el investigador Todd Eisenstein de la America University afirmó que el libro muestra la realidad de Oaxaca, en donde se abordan casos específicos de los usos y costumbres que son la normatividad que rige a 417 municipios del estado. De igual manera, el investigador precisó que esperan que pronto el libro sea traducido al castellano, con la finalidad de compartir la investigación con los estudiantes y profesionistas del estado y del país. Con imágenes de Víctor Alderete e información de Daniel Cabrera, para Síntesis Televisión, Oliva Francisco.